Gloria a Dios en el cielo, en la tierra los cristianos proclamamos tu gloria. En la tierra los cristianos proclamamos tu gloria. Te alabamos, te cantamos, bendecimos y adoramos. Te alabamos, te cantamos, bendecimos y adoramos. Adi Padre Teja, Adi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Adi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Te pedimos, nos concedas, el perdón de nuestras faltas. Te pedimos, nos concedas, el perdón de nuestras faltas. Amén. 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 Amén.